Panamá, una joya de pueblos originarios, de ritmos contagiosos, de tradiciones maravillosas, orgullosos de nuestra principal misión, unir al mundo, y de abrazar a nuestros hermanos visitantes, a este país de historia y de futuro, de muchos colores, de biodiversidad, de estilos y formas fascinantes, a este país de paz. ¡Orgullosos! 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 Séptima Cumbre de las Américas, Panamá 2015.